Bueno, aquí estamos hablando con los amigos que nos traen al hombre más feliz del mundo y es puertorriqueño, ¿verdad que sí? Félix Pérez, lo conocemos, trabaja en el Hotel La Concha, en el condado, y les puedo decir que por lo menos por mi parte, de las veces que yo camino mucho por ahí, por esa área, entrenando, ¿verdad?, para la caminata, y siempre me dicen, ¡Venga, Ramos, coge agua, chico! ¡Para, coge agua! Yo voy con prisa de regreso, coge agua y te lo agradezco un montón. Siempre está bien. Sí, sí, gracias por compartir con nosotros y un placer conocerte, Félix, el hombre más feliz del mundo, mira qué dicha yo tengo. ¿Y por qué? ¿Quién escogió eso? ¿Quién dice que tú, uno, es el hombre más feliz del mundo? Bueno, primero que nada, la cadena Mario International, que es la del hotel donde me trabajo. Hace 10 años ya, ¿verdad? Sí, 10 años. Los mismos huésped. ¿Eso es como, hay una votación? Sí, hay una página que se llama... ¿Y eso es mundial? Sí, mundial, TripAdvisor, ahí los huésped, pues, escriben cada comentario, cómo la pasaron, quién lo trató bien. Y ahí está, y saliste tú, mira, mira, mira ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, pues, pusieron tu nombre y parece que fuiste que más votos o más reconocimiento estuvo entre todos los hoteles de la cadena a través del mundo, ¿no? Del mundo, sí. Y salió él, Darkman. Porque él es la primera persona que recibe, ¿verdad?, a los huéspedes. Y que despide también. ¿Cuál es tu función en el hotel para que el público se cambie? Yo soy portero, portero maletero. Desde que reciben, yo le doy mi cariñoso, welcome, bienvenido. Y incluso, aunque pasen por allí caminando, a todo el mundo. Sí, claro que sí. Como haces con Remus, venga, come on. ¡Venga, para agua! ¡Nena, tú quieres algo! ¡Entra de acá! Y durante esos años que has tenido la experiencia de trabajar con distintas personas del mundo, ¿verdad?, los idiomas, ¿cómo te defiendes cuando llega alguien, por ejemplo, de Europa, que es francés o es italiano o hasta chinos, ¿no? Normalmente hasta con señas, la maleta. Ok. Eso sí, porque la maleta. Exacto, eso sí. Pero nos entendemos. Seguro que sí. ¿Cómo te enteraste que habías sido escogido, a través de esta participación, que es mundial, como el hombre más feliz? Una entrevista, incluso, que me dio la misma cadena, me sorprendió, de Estados Unidos. Me llamaron, me hicieron la entrevista. Es que cuando te llamaron, tú dijiste, ¡ay, Dios mío! Sí, el estrés. ¿Qué hice? Señor, el estrés. Uno rápido, piensa, ¿verdad?, lo negativo. El fuete, como cuando papá y mamá llamaban a uno. No fui yo. Sí. A Dama, a veces yo le llamo y me dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, ven acá, que lo voy contigo. Así fue. Cuéntale, ¿cómo fue? ¿Qué te dijeron? Pues me hicieron una serie de preguntas de cómo, cuando llega el turista, cómo yo la atiendo, qué yo les recomiendo. Incluso, me mencionaron hasta la misma página de encuesta. Ajá. Sí. Y cuando te dijeron, pues mira, tú eres, fuiste al escogido, el hombre más feliz del mundo en nuestra cadena de hoteles. ¿Tú no lo podías creer? Todavía no me lo creo. Todavía no me lo crees. ¿Tu familia, cómo ha recibido esta noticia? A mí, a familia y amistades. Ajá. De verdad que hasta personas que yo no, que yo no pensaba que iban a entrar a mi página, han entrado. Personas me ven en la calle, tú eres el, tú eres el, tú eres el que saliste en la página, así. Ajá, eso, y la gente que no te conocía que pasa por allí, que te reconoce, ¿qué te dicen? Quiero un selfie contigo. Ajá, ajá, ajá. Tú eres el hombre más feliz del mundo. Sí, mi amigo. Sí, ese soy yo. El hombre más feliz del mundo quiere un selfie contigo. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo su historia, que es que hay personas que viajan a Puerto Rico específicamente a conocerlo. Cierto. No es que vienen, obviamente se quedan, ¿verdad? En el hotel quizás, pero vienen, porque vienen a conocerte. Aunque no se queden en mi hotel. Vienen a conocerte. Vienen a conocerme, paran en el taxi, en la boda de excursión, quiero, Félix, eres Félix, sí, quiero conocerte. He visto muchos comentarios positivos de ti, de las que me impresionan. Oye, ¿y quién diría que nosotros hoy aquí en el estudio tenemos polos opuestos? ¿Cómo? No, no sé yo, perdón. Sí, sí, sí. No, sí, déjame aclarar. Ahí vamos. Tenemos el hombre más feliz del mundo y el señor en Fogonao. Fíjate, aquí en ese hotel me gustaría hospedar al señor en Fogonao un fin de semana allí en la poncha. A ver si se le quita, se lo deja, míralo, 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 no se ríe. Mira, mira la única forma que se ríe, mira, mira, ahí está ahí, verá, digo, señor en Fogonao, ponchamelo ahí. Tengo un cheque de lo oncológico. Ya, se queda en Fogonao. No hay nada más, no, es así. Félix, ¿tú tienes alguna meta, algún sueño para cumplir? Sí, bueno, yo quiero permanecer y tener más conocimiento más de lo que, ¿verdad?, de lo que llevo. ¿Te gustaría enseñarles a otros lo que tú haces para que lo hagan como tú? Como yo le digo, cuando me llega un empleado nuevo para treinearlo, inyectarlo. Ah, ¿tú das treine allí? Sí. Ah, eso está fantástico. Sí, a los muchachos que llegan nuevos, el maletero o algo, el valet parking, pues yo me encargo de darle el treine cuando llegan. Es que no está corriendo allí haciendo de todo, yo estoy haciendo de todo. Muchas felicidades, Félix. Gracias. Qué orgullo, de verdad. Gracias. Gracias. Vamos a terminar contigo con una sonrisa a esta cámara y pasamos con Jane. El hombre más feliz del mundo, puertorriqueño, Félix Pérez. Y el otro que está, Félix, bueno, Jane. Jane, Jane, ¿eres feliz? Yo siempre estoy feliz, más después de anoche, ¿verdad, Ackmar? Después de anoche. ¡Felix Pérez! ¿Verdad, Ackmar? ¿Qué es eso? No, no, no. Fue bien, fue brutal. Cuando... Félix Pérez.